El parque chamizal debería ser nuestro purificador de aire, pero en lugar de eso ya se ha abandonado, corrompido por los intereses de algunos y la indiferencia de otros, incluso por la misma ciudadanía que no se preocupa por no dejar basura tirada. De acuerdo con estudios de investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se estima que entre 2016 y 2017 el parque albergaba 19.000 arbustos. Actualmente se encuentran solamente alrededor de 10.000. Se ha perdido la mitad de su vida forestal. Por medio de visitas para analizar las condiciones, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, han visitado el parque chamizal y han indicado que grandes superficies del suelo del parque se encuentran muy compactadas y duras, además de contaminadas. Expertos de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR e investigadores de la UACJ han señalado que es necesaria la intervención del suelo con técnicas de saneamiento, pues la calidad de este se encuentra en un estado cuestionable. Adriana Fuentes, excoordinadora de la Oficina de Proyectos Especiales del Gobierno Municipal, anunció a finales de enero de este año que se gestaba un proyecto para reforestar las 80 hectáreas del chamizal que protegía el gobierno federal. Estos planes se realizarían con recursos de CONAFOR que incluirían aportación y traslado de vegetación. Sin embargo, a casi dos meses de eso, el principal pulmón de Ciudad Juárez permanece en el abandono. Es tal el descuido del parque que ni siquiera es apto para ser visitado por personas que presenten alguna discapacidad, pues las banquetas están cuarteadas. El espacio que debería ser símbolo de sana convivencia termina por excluirlos. Asediado por las organizaciones de festivales masivos, víctima de la pobre cultura del manejo de la basura de sus visitantes, el chamizal se deteriora sin que nadie intervenga. Es consumido poco a poco. A pesar de su deterioro, se mantiene como el sitio predilecto de aficionados al running, de jóvenes enamorados y de familias que salen de día de campo, que no permiten que los árboles secos y llenos de plaga arruinen sus momentos de recreación y esparcimiento. Un caudal de agua brota de una tubería rota en el parque y por lo mismo, varios metros se encuentran inundados. ¿Es eso o se está por inaugurar un estanque en el chamizal? Los árboles que se removieron para el festival musical del año pasado estaban muertos antes de ser retirados, así que no tendría sentido lamentarse por la tala. Los juarenses cuentan con pocas áreas verdes en las que pueden convivir, sin islas de calor urbanas, donde se respire un aire menos contaminado y más fresco y a pesar de ello, el destino del chamizal se debate entre aquellos que velan porque se mantenga como un espacio principalmente comunitario y los que insisten en construir ahí un centro de convenciones. Mientras dure la disputa, las promesas de reforestación continúan, pero el tiempo no perdona y este emblemático parque lo resiente.